Hola, amantes del tenis. Hace poco os mostré los 18 tenistas que tendrá este juego, de los cuales no están la mayoría de los grandes nombres que uno esperaría. Además de esto, no hay ningún estadio licenciado, por lo que las 65 canchas que tendrá son ficticias. Esto no solo es una mala noticia para el modo carrera, pues si solo hay 11 tenistas masculino y 5 femeninas, será complicado encontrarlos. Lo mismo con el online, si es que se puede elegir a un tenista profesional, pues los enfrentamientos tendrían poca variedad. Y es que sí, estoy totalmente de acuerdo con decir que 18 tenistas son muy pocos, pues ¿cómo es posible que un juego de baloncesto tenga decenas de equipos con sus plantillas? ¿Y los juegos de fútbol qué? Con todos los estadios, jugadores, liga, hasta narración del partido, y encima graficazos, animaciones, física, sonido... ¿Cómo es eso posible y que un juego de tenis no sea capaz? Pues bien, este tema es complejo y lo quiero desarrollar en profundidad en otro vídeo. Pero simplificando bastante, todo se basa en el precio de las licencias. Digamos que para un juego de fútbol lo que compran es la liga y en ella viene incluido todos los equipos y jugadores. En el tenis esto no es así, se tiene que negociar con cada tenista individualmente, con diferentes organizaciones como la ATP, la ITF, los Grand Slam, etc. Y cada negociación es costosa y va por separado, por lo que hay que invertir mucho dinero. Con todo esto, vuelvo a reafirmar que 18 tenistas licenciados son muy pocos, pero también te digo que es lo mejor, pues gastar mucho presupuesto en tenistas para luego no invertir en que el juego tenga buenas animaciones, física, jugabilidad online, vamos, una buena base, pues hará que a la larga se arruine. De hecho te voy a lanzar una pregunta y quiero que decidas lo que para ti es una mejor opción. ¿Qué prefieres? ¿Un juego con 50 tenistas profesionales y que tengan malas animaciones, jugabilidad, etc.? ¿O prefieres un juego que tengas mucho menos tenistas pero que sí tiene una buena jugabilidad online y todo eso? Piénsalo, ¿qué prefieres? Obviamente preferiría lo mejor de las dos cosas, claro, pero cuando no te llega el presupuesto hay que decidir en qué invertir. ¿Yo qué es lo que elijo? Pues como siempre, la jugabilidad. Es verdad que poner a Nadal, Federer y Djokovic va a vender más a priori, pero lo que hará que se queden será la jugabilidad. Pero como siempre en mi canal me encanta informar y dar datos, así que además de haberte dado mi opinión te voy a presentar varias comparaciones gráficas entre diferentes juegos de tenis, algunos más nuevos y otros más antiguos, pero datos muy interesantes. ¿Qué crees que ganarán? ¿Los juegos con más tenistas licenciados o con mejor jugabilidad? ¡Vamos a verlo! Y voy a empezar con los tres primeros juegos que van a ser completamente indies, con muy poco presupuesto y hechos por una o dos personas. Estos juegos suelen tener malos gráficos y además algunas animaciones, como por ejemplo el desplazamiento, bastante horribles. Por supuesto, ni el que decir tiene que este tipo de juegos no tienen licencias ni de tenista ni de pistas, más que nada porque es una persona el que lo desarrolla, no tiene ese dinero. ¿Y entonces cuál es la ventaja de estos juegos? Bueno, pues la fuerte comunidad que se forma gracias a los mods, ya que los mods que sacan pues son de tenistas, de pistas y demás. Además de eso, también tiene una muy buena jugabilidad en cuanto a simulación. El primero de ellos es el Tennis Elbow 2013, el cual salió en 2015. Tiene un pico actual de más de 60 jugadores semanales y en cuanto al día también. El siguiente es el Full Ace Tennis Simulator, con un pico mayor a 40 jugadores semanales y por el día más de 30. Este juego es un poquito más actual ya que es de 2018. Por último tenemos el Tennis Elbow Manager 2, mi favorito en cuanto al modo carrera. Este 2021 y tiene un pico de más de 20 jugadores por semana y durante el día más de 15. Y de momento hasta aquí, ahora vamos a pasar con el plato fuerte, con los AAA o AA mejor dicho, los cuales tienen un gran presupuesto y por supuesto, valga la redundancia, tiene un gran marketing. O sea, muchísima publicidad. El primero de ellos es el Tennis World Tour 2, el cual actualmente solo tiene a 18 jugadores semanales y durante el día 16. Aunque es cierto que tiene a 236 personas viendo el stream de algún jugador. Pero eso, viendo, jugándolo, ni con un palo. Y es que, si bien este juego es el mayor videojuego de tenis en cuanto a tenistas licenciados, ya que tiene más de 40. Además, tiene varias pistas y torneos también con licencias. En cuanto a la jugabilidad, es un auténtico desastre. Primero, el juego estaba completamente roto en el modo carrera y también en el modo online de competición. Y como decía, la jugabilidad es bastante ortopédica, haciendo que las órdenes que le das al muñeco ejecute otras totalmente diferentes. De hecho, incluso saques a 250, subidas a la red inesperadas. En fin, muy ortopédico. Por cierto, tenéis el análisis completo de este juego abajo en la descripción. Por cierto, no sé si he dicho la fecha, pero es de septiembre de 2020. Pero bueno, pasemos ahora a su competidor principal. Que es el AoTennis 2. También se lanzó en 2020, a principios. Y ojo, porque tiene 100 jugadores de pico esta semana y durante el día 76. ¿Y qué tiene este juego para tener tanta gente en comparación con el anterior? Pues a priori tiene menos tenistas licenciados, ya que posee unos 31 aproximadamente. Y solo un torneo licenciado, que es el Open de Australia. Pero hace una cosa muy, pero que muy bien. Tiene un gran modo editor y además tienes el modo también de comunidad. En el cual puedes encontrar diferentes jugadores editados que puedes descargarte y jugar con ellos. Al igual que pistas y logos. Por otra parte, la jugabilidad es más o menos decente. Además cuenta con varios modos de dificultad. Los gráficos tampoco están mal. Las animaciones dentro que cabe se salvan. En fin, pasable. Pero me gustaría incluir un último juego. El Tennis World Tour 1. Un juego que salió completamente roto. Ya que lo sacaron al 30%. También tenéis el análisis de este juego. Y una comparación de AoTennis 2 abajo en la descripción. Y es que como decía, este juego lo sacaron al 30% del desarrollo. O incluso inferior. Estafando a muchísima gente y vendedores. Por supuesto, este juego también obtuvo grandes licencias de jugadores top y de estadios. Y torneos. En cuanto a los jugadores semanales. Tiene un pico de 17. Y durante el día, un pico de 12. El juego no es que sea super antiguo. Pues es de 2018. Que por cierto, se podría comparar con el Full Ace Tennis Simulator. Mencionado anteriormente. Pero bueno, decir que este Tennis World Tour 1. Ha mejorado bastante a como salió. Sigue siendo bastante malo. Pero la mejora es notable. Y ojo, porque es muy superior al Tennis World Tour 2. Lo cual es una auténtica lástima. Y es que estos juegos al final han tenido muchísimas licencias de tenistas top. Muchísimo marketing de por medio para asegurar muchísimas ventas desde el primer día. Pero al final, a medio y largo plazo, pues no venden. ¿Por qué? Pues porque las críticas al final son muy negativas. Y la jugabilidad es lamentable. Por lo que no mantienen al jugón. En cambio, otros juegos como el Outtennis 2 o los Indies. Pues sí que han hecho un gameplay mejor. Y que atrapa más al jugador. Por lo que si bien no han tenido tantas ventas al principio. Se han asegurado de tenerlas a medio y largo plazo. Además de obtener buenas críticas. Y al final es que esto es lo que le pido yo al nuevo juego de tenis de este año. El Match Point. Que tenga una base sólida. O sea, animaciones, física de la pelota, online y sobre todo jugabilidad. Si eso lo tiene de base, el juego venderá. No tanto a corto plazo, pero sí a medio y largo. Con lo cual se podrán permitir el sacar más tenistas top y así también vender más. En fin, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por verlo. Os dejo en la descripción unos cuantos links, aparte de los análisis y críticas y demás, al Discord de tenis. Un saludo. Gracias por ver el vídeo. Y hasta más ver. Adiós.